Siento que la vida pasa y pasa lento Las heridas sanan con el tiempo Y si me preguntas te contesto Esto con inspiración Hay que hacerle caso a la razón Cuando quiere hablar el corazón Si es que una puerta se cerró Hay otra, tranquila Bota ya lo viejo, pa' que venga lo viejo Deja de pensarlo y échate pa'l ruedo Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene dile no Dile que no Y si te frena dile no Dile que no Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene dile no Dile que no Y si te frena dile no Dile que no Quita la envidia del menú Apaga el miedo y enciende la luz Quita la envidia del menú Apaga el miedo y enciende la luz No esperes hasta mañana, tampoco el fin de semana Todas las heridas de la vida siempre sanas No importa lo que tú tengas, tampoco donde tú vengas Todo lo que das es al final lo que tú vas a recibir Y que se venga lo que se venga Pero que la alegría se mantenga Y que se venga lo que se venga Pero que la alegría se mantenga Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene dile no Dile que no Y si te frena dile no Dile que no Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene dile no Dile que no Y si te frena dile no Dile que no Agora eu vou disfrutar De boa eu sei que o mal vai pasar Y si algo me deten, yo digo no, yo digo no No me deten, yo digo no, yo digo no Váez, aquí vamos otra vez De Ecuador para el mundo Dani, Dani, ella era un robó Do Brasil para el mundo Do Brasil para el mundo Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene, dile no, dile que no Y si te traen a dile no, dile que no ¡Gracias! Gracias por ver el video.